Este es brille en tono metálico con un plástico, esto es de imac, o sea esto no es de gancho, lo abren muy fácilmente, ahí está tapadísimo, miren todos los aretes metálicos plateados de bicicleta fina, no pesan absolutamente nada, se ven muy lindos con este outfit que traigo en tonos oscuros y la verdad es que le da muchísima luz. Claro que agradecemos a mis queridos joyas Clover, por supuesto por estos accesorios y les recuerdo que ya viene el 10 de mayo.